¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy ya les traigo un video sobre el look para lucir joven, pero con maquillaje. Pero tampoco al exceso de poner mucho maquillaje para verse joven. Quiero hacer un maquillaje, como decir, como para diario, pero algo que nos va a ayudar a vernos un poquito más jovencitas. Así que, bueno, yo tengo 30 años, pero vamos a ayudarnos un poquitito para vernos un poquito más joveniles. Bueno, ahorita no tengo absolutamente nada de maquillaje ahorita. Ahora, tengo ya la cara limpia, voy a poner el cabello para atrás para que me deje maquillar, ¿ok? Y vamos a comenzar, ahora sí. Bueno chicas, ahora sí. Antes de todo esto, vamos a utilizar lo que viene a ser una cremita. Si es que gustas, te la puedes aplicar para que tu piel esté bien humectada. Ya está por acá, creo. Así que, bueno, vamos a usar solamente un poquito nada más. En invierno sí puedo darme el gusto de utilizar un poquito más de crema, ya que es un crema un poco más seco. Así que vamos a humectar primero el rostro. Recuerden hacerse masajitos en el rostro también, para que nuestra sangre de nuestra piel, la parte del rostro, pueda circular, ¿ok? Bueno, ahora sí, tenemos la piel ya humectada. ¿Pueden ver? Se ve humectada. Bueno, ahora, si es que quieres lucir joven y eso, tienes que ponerte una base. O sea, voy a hacer un make-up, no make-up, algo así, pero para lucir joven. Voy a usar esta base, que la siento que es más ligera. Esta es de Gosh. Es la 008. Es un tono más oscuro. Y es en gotero, o sea, es como agua. O sea, la base es como agua. ¿Escuchan? Es como agua. Entonces, esta base lo que va a hacer es más ligerita y, bueno, yo quiero que sea así una apariencia de una piel mucho más fresca, ¿ok? Vamos a... Para esto lo voy a mezclar, lo voy a agitar antes de usar. Y vamos a agarrar unas gotas, ¿ven? Que es este líquida. Es bien líquida, es bien líquida, miren. Así, incluso me hizo acordar la base que Sally estaba usando. Vamos a poner... Si es que quieren, así en gotitas, tengo miedo a que se vaya a caer. Pero vamos a aplicar. El corrector, si gustas, lo puedes aplicar después. Vamos a ponerle con... Vamos a poner la base con una esponja. Ya la he mojado todo. Ya está húmeda. Pero algunas manchas ya no salen moviéndose. Se me manché como aquí. Y, bueno. Vamos a aplicar la base. Esta base es bien ligera porque parece como agüita. A pesar que es una base oscura, en la cámara se ve clara. Así. Vamos a aplicar de esta manera. Ok, así. Vieron que cubre lo normal. O sea, no es una super cobertura. Pero yo siento que si quieres realizar un maquillaje que sea mucho más fresco, puedes lograrlo con esta base. Me gusta esta base. Como para uso diario está chévere porque con pocas gotitas nada más te puedes maquillar. Y con una esponjita creo que sería lo más favorable que aplicarlo con brocha, la verdad. Yo prefiero aplicarlo con esponja la mayoría de bases. Me gusta así. Y al hacerla así a toquecito, siento que ya se va como que penetrando en la piel. Eso es lo que me gusta. No la siento tan húmeda, tan, tan, tan húmeda. Pero tampoco tan seca. No se llega a secar completamente. Ok, ya que tengo esto, pueden ver que no se ve una base así como que muy cargada. Y eso es lo que me agrada de esto. Ahora, otro punto muy importante es que no se te vean tantas ojeritas o aquí esta partecita. Trata de ponerte un corrector. Si es que quieres ponerte un corrector un poquito más, este, ¿cómo le llama? Puedes ponerte incluso un corrector que sea un tonito más que tu piel, nada más. Pero si tienes uno claro, bueno, ya lo puedes disimular con polvo. Pero vamos a ponerle aquí solamente tres puntitos. Ok. Ok. Ahora voy a difuminar este corrector. Este corrector, si no me equivoco, es de farmacia. Sí, es de farmacia. Es de la marca Cezane. Y vieron que no es un corrector súper claro. Y con solamente un poquitito nada más lo voy a estar aplicando aquí abajo. Eso lo que vamos a hacer es para que nos dé, este, bastante luz a nuestros ojos. Y no se vea como que muy apagado. Ok, ahí. Acá las japonesitas utilizan estos lentes de contacto que te agrandan la bolita, pero del mismo color de tu ojo. Eso también ayuda un montón. Las chicas utilizan eso. Yo algún día les hago un maquillaje de eso. Ok. Ya que tenemos el corrector bien difuminado. ¿Vieron? Ahí. Ahora sí. Bueno, ya que he aplicado el corrector, ya no lo voy a poner en otra zona porque siento que si le voy a poner, no quiero hacerlo como que muy extremo el maquillaje. Entonces, las cejas sí tienen que estar un poquito pintadas nada más, pero no como las hago, claro. Y para esto voy a estar utilizando el de Thermacol. Este creo que sí me va a ayudar mucho para este propósito. Así que vamos a poner aquí, vamos a rellenar nuestras cejas. Esta de acá es buena porque es una sombra. Primero vamos a pintar las cejas y luego vamos a quitarle el exceso. Lo bueno de este producto es que funciona muy bien, la verdad. Funciona muy bien. Me gusta porque es muy práctico. Para chicas que no son así de tener las cejas perfectas y eso, les va a servir mucho. Porque ya no van a estar batallando demasiado para hacerse una ceja. Y ya casi acabamos una. Si es que por A.O.B. se te ve rara, lo puedes utilizar un poquito de corrector nada más y limpiamos. Ahora vamos con la otra ceja. Bueno, ya que tenemos las cejas, pueden ver que la base brilla. ¿Vieron? Ahora, esto hay que sellarlo porque no voy a estar así como mantequilla en la calle. Vamos a utilizar este cepillito que viene en el lápiz de la Splash. También si es que tienes que afinar un poquito a la parte de la orilla, pues puedes utilizar un lápiz. Y voy a quitarle el exceso a esto y voy a peinar mis cejas. Como les digo, este es el único malo de esta pomadita esta de ceja de Dermacol. La siento un poco oscura para mi tono. O sea, bueno, es también depende si lo sabes sacar provecho. Ok, difuminamos bien, 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 bien. Ok. No hay que tratar de hacerlas súper perfectas porque no se vale. Ahora, voy a usar un poquito de este corrector. Aquí abajo. Pero esto va a ser para arreglar un poquito la ceja porque no la quiero dejar tampoco así súper deforme tampoco. Ok. Solamente las partes de abajo, la afinamos un poco para tener unas cejas presentables. Ok, acá. Vamos a ver cuántos años me echan con la jeja. Igual aquí hacemos esto. Así. Con los dedos nada más lo difumino. Y ya está. Bueno, chicas, ahora voy a estar usando este polvito de Dermacol. Este es en el tono natural. Ok. Es un producto así como que más piel. Y ahora, esto lo que vamos a hacer es que nos va a ayudar a sellar toda nuestra piel brillante. Porque ustedes ven que la base no es como para pieles grasosas como yo. Es como más para piel seca. Pero igual yo le saco provecho igual a la base. Así que ahora vamos a estar usando este polvo de Dermacol. Y vamos a estar matificando. Ok, ustedes van a poder ver la mitad del rostro. Como va a convertirlo en mate. Pero recuerda de no poner mucho producto. De lo que sale aquí, con esto vas difuminándolo. Ok. No vayas a cometer el error de poner tantísimo producto. Si es que quieres hacer un maquillaje. Bueno. Vieron que se matifica. Este de Dermacol es bueno. Me gusta. Porque no hay necesidad de poner mucho producto para que matifique. Eso es lo que me gusta. Y ahora, en la parte de abajo de los ojos. No voy a poner ese baking ni nada. Porque pues así no es nada juvenil. Aplico otro poquito. Porque sale bien poquito de los huecos. El otro sí yo le saqué toda la tapa. Porque no podía sacar el producto. Y bueno. Pueden ver. Ya no está tan brillosa mi piel que digamos. Vieron. Porque no le estoy poniendo tampoco mucho producto. Como pueden ver. Que al menos está ya más presentable, ¿verdad? O sea. Tiene algo de brillito por ahí. Pero no está tampoco al extremo. Y bueno. Así que en el caso yo le voy a poner más acá. Pero es una cosita que sí no es. Para que ustedes vean. No le voy a poner sombras ni nada. Porque pues no quiero. No quiero hacerlo así que yo. Bueno. Ahora sí. Ya tenemos casi ya nuestro maquillaje ya casi hecho. Como pueden ver. No sé. Pero sí se ve como que más. No sé. Ahora vamos con el rubor. No voy a estar usando naranja. Esta vez voy a utilizar este color. Es el peach. Es de Lour también. Lo voy a estar usando con esta brochita. Que es de Ariel. Bueno. Esta se achica. Si es que quieres más chiquitito. Y se agranda. Si es que quieres más grande. Así que yo voy a estar usando rubor. Pero el rubor. Pero sí. Y lo vamos a poner aquí. Ahí. Ok. Pero poquito. Y lo vas difuminando bien. No voy a dejar poner mucho exceso. Como se me pasó ahí. Ok. En formas así circulares. Voy a empezar a difuminarlo. Ok. Ahora. Bueno. Ya que tenemos el rubor. Ahora vamos con el delineado. Yo voy a estar usando este delineador de Sailor Moon. Ok. Et, et, et. Y vamos a hacer un delineado sencillito. Ok. Unas rayitas. Nada más. Estos maquillajes siento yo que lo puedes utilizar de diario. Es que no te gusta poner demasiado. Yo en mi trabajo, o sea, hago mis videos así dramáticos, todo. Pero a veces no siempre salgo con ellos. Porque no hay locación también acá. Ok. Ok. Chicas, ahora vamos con los labios. Los labios los voy a hacer como medio degrade. Así que para esto necesitas tapar un poquito. Al menos las alrededor. Trata de taparlas un poco. Ok. Ahora. Vamos, puedes utilizar cualquier labial que tengas. Si es que tienes un rojo, rosado, cualquier color. Cualquiera. Yo voy a estar usando este que se llama Janet. Este es de Lour. Y es como un rojo. Pero no lo voy a usar totalmente en los labios porque no me gusta ponerlo así. Así que lo voy a estar usando desde la parte de adentro. Así. Ok. Ahora, esto lo vamos a difuminar con los dedos. Con los dedos nada más. No hay necesidad de poner totalmente el labial en los labios. Solamente un poquito para darle un poquito nada más de color a tus labios. Ahora le voy a poner un poquito más la parte de adentro. Y ya tenemos unos labios más naturales. Sin tener que ponerle completamente todo el labio. Aquí algo más sencillito. Y creo que ahí terminaría mi maquillaje. No le he puesto incluso... No le he puesto máscara. O sea, lo he dejado ahí. Así que este es mi maquillaje juvenil, chicas. No sé cómo ustedes lo vean. Pero me gusta. Incluso le hice un delineado súper chiquitito. Súper chiquito. No le puse máscaras ni nada. Porque a veces me incomoda un poco la máscara. Entonces, lo hice así sencillito. No sé si a ustedes les haya gustado. Espero que sí. Así que si te gustó, no te olvides de darle un dedito arriba. También suscribirte al canal. Dime si quieres hacer... Dime que si quieres que haga más maquillajes como estos. Que sean juveniles. Pero que tengan diferentes estilos. Yo le quise hacer como que más juvenil. Pero sin ponerle máscara ni nada por el estilo. Hacerlo mucho más sencillo. A mí me agradó mucho la base. La verdad que se las recomiendo un montón esta base. Si es que quieres una base súper ligera. Como para día. Está perfecta esta base. Está muy buena. Y solamente lo sellas con un polvito nada más. Si es que tienes la piel grasosa. Igual. Igual si eres de piel seca. Trata igual de taparlo un poquito. Con un polvo translúcido. Que sean esos finitos. Así que chicas. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y bueno. Este es mi look sencillo. Mi look natural. Juvenil. Así que chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. No te olvides suscribirte. Y regalarme un dedito arriba. Y también deja tu próxima petición aquí abajo. Así que chicas. Nos mando un besito. Bye bye. And now you've got yourself something funky.